Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les doy la bienvenida a mi canal, en este caso es un videoblog, creo que va a ser el primer videoblog, ojalá de muchos más, este año 2015 y bueno, es de cocina, por supuesto, de una compra que he hecho y que me tiene muy muy encantada que es esto, es el molde dúo de silicona y cerámica de Lecoy Lecoy es una marca de cocina, la cual yo la conocí en España y bueno, la verdad que hace mucho tiempo que deseaba tener este molde de silicona y bueno, por cosas y coincidencias de la vida lo encontré les voy a decir, les voy a contar dónde lo conseguí, dónde lo compré, cuánto me costó y se los mostré. Bueno, este es el molde que es de silicona viene así, trae este como ganchito aquí y ahí se abre es muy fácil de manipular y de limpiar también, yo aún no lo he ocupado pero se nota enseguida que es muy fácil de manipular y de limpiar el diámetro son 23 centímetros, me parece este molde de 23 centímetros bueno, y viene junto con esta cajita que esta cajita es la que trae el plato de cerámica lo cual hay que tener mucho cuidado porque es un plato de cerámica que obviamente se quiebra con mucha facilidad pero es un poco pesadito y está muy bonito también bueno, aquí está le he puesto el platito dentro esto se saca al sacar se mete y se saca tiene unos edificios los cuales hay que encajarlo es súper fácil y bueno, aquí está mírenlo es súper bonito es súper práctico para limpiar y aparte el plato nos sirve para presentar las galletas, el bizcocho, el queque lo que nosotros hagamos está súper bien viene con un pequeño yo este lo compré en Santiago si vives en Chile yo lo compré en Santiago lo compré en el Costanera en el Mall, Costanera Center en Providencia, en la Comuna de Providencia lo compré en una tienda que se llama Kitchen Republic aquí te dejo el nombre de la tienda y tiene página web que es www.kitchenrepublic.cl y bueno, puedes entrar a su página y ver porque es una tienda que tiene de todo de artículos de cocina el precio fue de el precio real son 21.990 pesos 22.000 pesos pero a mí realmente me costó 17.500 me parece porque el día que yo pasé estaba con un 20% de descuento bueno y eso es todo lo que te tengo que contar sobre este bonito y espléndido molde de Lecue si te animas a comprarlo ya me lo cuentas a través de mi Facebook todas mis redes sociales están aquí abajito y bueno también te invito a suscribirte al canal y obviamente comparte el video si te gustó te envío millones de besos cuídate mucho y hasta un próximo video chao 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 Gracias.